El sistema tropical es un sistema de baja presión, digámoslo así, es un sistema de baja presión, solo que la presión llega a tener valores muy bajos, entonces los vientos que circulan alrededor de este sistema de baja presión son muy fuertes. Entonces, como está actualmente, como una depresión tropical, a medida que vaya internándose en las aguas cálidas del mar Caribe, entonces es un sistema que se intensifica y pasa de ser de una depresión tropical a una tormenta tropical. Una tormenta tropical tiene vientos asociados entre 70 y 80 kilómetros por hora, y si se sigue intensificando, inclusive podría llegar a tener el grado de Iracán, que es aproximadamente 130 kilómetros por hora. Gracias. 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 Gracias.